Los más apartados lugares de la tierra y pueden escuchar los sucesos más interesantes que han tenido... Si fuera por mí vendería el mundo por estar otra vez con vos Si fuera al revés, si fuera tan fácil reparar lo que destrocé Me arrebatan la razón, necesito tu perdón Sin dejar atrás todo lo que amas para no perdernos la ilusión Si es casualidad la cruda verdad de saber que todo es para vos Sin pedirte más, porque más me aleja, aleja Quisiera perderme con vos Todo irá cambiando con vos Ya nada me importa con vos Una luz se enciende con vos ¡Oh! ¡Oh! Me arrebatan la razón, necesito tu perdón Sin dejar atrás todo lo que amas para no perdernos la ilusión Mientras pienso más, más vuelvo a callar Siento que me ahogo en este rol Hoy Sé que costará Comenzar de nuevo Comenzar de nuevo De nuevo Quisiera perderme con vos Todo irá cambiando con vos Todo irá cambiando con vos Ya nada me importa con vos Una luz se enciende con vos Si enciende con vos Todos irá cambiando con vos De nuevo Hola Losclos 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 Gracias por ver el video.